Para Patricio Hernández, sale Gatti, con el pie cortó el pase, se reciba hasta la mitad de la cancha, ahí van los colitos de boca, nada de gol, Perotti, todo el estadio, aplaude a Gatti, que salvó la situación y puso el contragolpe para Perotti, se mete Perotti en el área, Perotti, gol, 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 gol. Se va con Perotti, Perotti, pero tengo que no perder a Gatti, a Gatti, sí señor, a Gatti, al que corrieron a abrazar Mauso, Ruggeri, Córdoba, Grasofi y Suárez, a Gatti, que cortó el pase a Patricio Hernández, llegó hasta la raya central, se le dio a Perotti con un pase corto, arrancó Perotti, todo temperamento, potencia, vitalidad, se metió en el área, sacó el tiro, cruzado, violento, inantajable, definiendo, a lo Perotti, y convierte el primer gol para Boca, que otra vez es líder con ferro, Boca 1, estudiante 0, nació en el genio de Gatti, terminó la contundencia de Hugo Osmar Perotti.